Y con la presencia de autoridades del Norte Integrado y el Directorio del Ingenio Azucarero, esta mañana se entregó maquinaria agrícola y vehículos para el Ingenio Unagro. Dos cosechadoras, 13 camiones, entre otro tipo de maquinarias, fue lo que esta mañana entregó el Directorio de Unagro a los trabajadores de este Ingenio Azucarero. Hemos incorporado dos cosechadoras nuevas de la mayor capacidad que existen disponibles en el mercado. Estamos incorporando 13 unidades de transporte, aquí hay 10 en este momento, de alto tonelaje también, que van a transportar cada unidad 100 toneladas de caña por viaje. Estamos igualmente reforzando todo el equipo de desplazamiento de nuestros técnicos y de nuestros responsables de la producción de caña propia y de caña del programa de arrendamiento, que son unas 12.000 hectáreas más o menos que maneja la empresa. Con unidades, son millones, son millones de dólares. Asegura que el objetivo es mejorar el trabajo y la producción. Que ayudan a garantizar la capacidad, la máxima capacidad de producción que tenemos y que nos constituya el Ingenio Azucarero más grande de Bolivia.